En la misma línea de lo que están hablando todos los vecinos, transmitirle un par de sensaciones y transmitirle una convocatoria. Las sensaciones es decirles que estoy orgulloso del pueblo de San Carlos y muy agradecido del pueblo de San Carlos, porque cada vez que se lo requiere, el pueblo de San Carlos demuestra que es el líder de la defensa del medio ambiente de todo el oeste argentino. Muchas gracias a todos. Me acuerdo de tu viejo, me acuerdo de mi vieja, me acuerdo de cada uno de ustedes. Sin discusiones. Un agradecimiento. Les digo que mucha gente que hoy está acá, otras que no están, o que ya quizás no les vamos a ver más físicamente, pero los vamos a llevar en el corazón de por vida. Venimos trabajando juntos con nuestras coincidencias y nuestras diferencias, pero trabajando juntos hace muchos años y hemos logrado cosas realmente importantes, no sólo para esta tierra, que es la tierra de San Carlos, sino para Mendoza. Pero hemos trabajado siempre con el respeto hacia el otro, por el respeto a quien no piensa lo mismo, pero hemos logrado ponernos de acuerdo en puntos claves que nos han servido para pelear y plantear cosas, siempre con el respeto a la ley, con el respeto a la democracia, pero muy lo cortés no quita lo valiente, como decía mi abuelo, planteando las cosas como deben ser. Por eso yo les pido a las personas que llevan muchos años en esto, y que ahora veo algunos que siguen firmes, que no abandonen, que sigan firmes porque su experiencia y lo que han vivido en otras oportunidades nos hace falta ahora, como en un momento quizás hizo falta ayer, que habían distintas opiniones de cómo seguir con las medidas. Por eso yo celebro que las medidas se disputan acá, se aprueben y se debatan y quedemos en cosas concretas para adelante. Pero conseguimos la 7722, que es la ley del pueblo, la ley de todos, trabajando juntos. La defendimos la ley 7722 porque le dio el discurso para lo que hace un efecto de la Constitución y está leyendo la ley 7722. Los concejales aprobaron, aprobaron todo, sin distinción de partidos políticos, esto se los digo a todos, aprobaron la ordenanza primera en la provincia de Mendoza contra el fracking en el año 2013, no es nuevo esto para nosotros, tenemos una legislación de vanguardia en el departamento, como la tiene España, como la tiene Inglaterra, como la tiene Alemania, como la tiene Italia. La legislación aprobada por todos los partidos acá es de vanguardia. Y logramos con esa ordenanza parar el proyecto al sur del departamento que se estaba por hacer de fracking en septiembre del año 2013, donde sí realmente había un proyecto concreto para sacarlo de fracking y lo paramos. entre todos ustedes y sus representantes, de todos los partidos, de todos los partidos. Quiero agradecerlos a todos. Y los pido sobre todo. Que sigan a trabar la fruta. Que sigan a trabar la fruta. Que sigan a trabar la fruta. Nosotros vamos a defender el pueblo porque miren cómo nos va a defender este pueblo. Porque estoy orgulloso de este pueblo. Permítanme la emoción agradecerles. Pedirles que no me dejen solo. Que no es fácil. Y en este momento había otro gobierno nacional y otro gobierno provincial y nos pagamos firme. Ahora hay otro gobierno nacional y otro gobierno provincial y también nos vamos a pagar firme. Muchas gracias. Sigan adelante. Y el pueblo.